Alrededor de 3.000 feligreses se reunieron en la Catedral de Nuestra Señora de Los Ángeles para dar gracias por los favores recibidos este 12 de diciembre, que ha sido designado como un Día Nacional de Oración y Solidaridad para las Familias de Inmigrantes por la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos. La celebración religiosa conmemoró el 485 aniversario de las milagrosas apariciones de la Virgen María ante San Juan Diego en 1531. En la Catedral de Los Ángeles, los feligreses presenciaron un espectáculo de danza azteca para posteriormente entonar las mañanitas y disfrutar una serenata donde se presentaron varios artistas locales e internacionales. Con información e imágenes de José Romero Mata, corresponsal en California, Notimex.